¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué divino! ¡Qué bueno! El primer ganador lo tenemos acá también, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo el primer ganador? Ay, por favor. ¿De qué? ¿Cómo el primer ganador de qué? Yo fui el primer ganador. ¿Se acuerdan cuando fuimos a la estrena? Ahí jugué para que ustedes ganaran. Bueno, no, hablemos de cosas importantes, que se ganó el auto. Gente que se ganó... Sí, está bien, está perfecto. ¿Cómo deben estar a mal los alumnos de su escuela, no? Porque él es maestro de la escuela de Toledo. Y bueno, como que no era sorpresa llegar y... ¡Clar, claro! ¡Hidolo total! ¡Clar, claro! Llevarte el premio mayor, qué lindo. Vamos a ver el resumen de lo que pasó a la ruleta, dale. Buenas noches, familia. Bienvenidos a la ruleta de la suerte, un programa donde las cabezas de nuestro participante mirando la ruleta giran más que los entretenimientos del Parque Rodó, así creíble. Porque nada lo escondés, ni te corres de la luz. Porque nada lo escondés, o escondes, ni te corres de la luz. ¡Es correcto, amigo! Ella baila música en inglés y yo en español. Ella baila música en inglés y yo en español. ¡Es correcto! Solo se usaba el teléfono fijo de casa. Solo se usaba el teléfono fijo de casa. ¡Es correcto, Santi! La gente que no sabe cocinar ni un huevo frito. La gente que no sabe cocinar ni un huevo frito. ¡Es correcto! Si brindás con agua, traes mala suerte a tu compañero. Si brindás con agua, traes mala suerte a tu compañero. ¡Bien, Matías! Nunca es tarde para empezar con clases de canto y de guitarra. Para empezar con clases de canto y de guitarra. ¡Es correcto, Matías! Mati. Chistarle al guarda, ir al bar por unos trucos. Chistarle al guarda, ir al bar por unos trucos. ¡Es correcto, Matías! ¡Muy bien! Sueltas un suspiro cuando te sientas. Sueltas un suspiro cuando te sientas. ¡Es correcto! Suerte, Matías. Mucho éxito. Muchas gracias. Empecemos a girar la ruleta y veamos qué pasa. ¿Te parece? Cuando quieras. Mati, la R de suerte. ¿Estamos de acuerdo? Sobre azul. ¿Es correcto? Tres calzados, diez segundos. ¡Ya! Mocasín, alpargata y sandalia. ¡Excelente, Matías! Matías se lleva 39 mil pesos y... ¡Y una camioneta! ¡Bien! 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 ¡Una camioneta, cero kilómetros! ¡Pobre algo! ¿Pensaste que te podías llevar una camioneta? Y no, no. Venía capaz que podías ganar algún dinero y tal. Y capaz que... Alguna cosa más, pero... ¿Algún premio más como un televisor o no? No, no. Increíble, increíble. Yo no... No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No, no. Llévatela, Matías. Es tuya. Es lo que tenés que hacer. Gracias al universo por este hermoso momento que acabamos de vivir. Los esperamos en la próxima Ruleta de la Suerte. Aquí, en la tele... ¡La emoción de estar justo! ¡Aplausos! ¡Qué lindo momento! 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 ¿Lo tenemos? Sí, seguimos compartiendo esa alegría acá en Desayunos Informales. Contanos, Cami. Así es, desde ayer de nochecita, de noche que se está festejando, Matías Cabrera me lo contaba, la emoción que se vivió ayer en Tele 12, única, pero se sigue festejo hoy. Matías, felicitaciones. Bueno, muchas gracias por saludos y, bueno, la verdad que aún increíble, sin creerlo, todavía no caigo y la emoción es grande, grande. Matías, hagamos memoria para la gente, para que se entere un poco cómo es el proceso, ¿no? Vos te enteraste que estaban buscando gente para la Ruleta de la Suerte y participaste, y te mandaste un casting, ¿cómo fue? Yo me enteré del programa, lo vi, después un amigo me dijo, anotate, anotate que es para vos esto, es para vos, y bueno, de tanta insistencia, anoté, y bueno, fui llamado, primero me hicieron un casting y quedé seleccionado, y bueno, la verdad que no podía creerlo, que ya había quedado ahí seleccionado para poder jugar y fui con la idea de jugar y ganar. En ese casting fue donde contaste que tu idea era cambiar tu moto para mejorarla. Exactamente, sí, mi idea fue siempre mejorar en algo y era cambiar la moto, que tenía en mente eso, y bueno, la verdad que venirme con una camioneta, impensado, impensado, y estoy anonadado, no caigo todavía, sí, no caigo. Matías, dejando un poco la emoción de lado y siguiendo con el momento del casting, ¿no? Desde que te dicen que bueno, que vas a jugar, hasta el momento en el que vas a jugar, ahí quisiste, te pusiste en modo nerd mirando los programas todos los días para buscar estrategias. Sí, sí, debo decirlo que sí, lo estudié, lo repasé en la programación de la ruleta, vi de vuelta uno a uno los programas y miré y busqué estrategias, y que pensé que los nervios no me iban a jugar en contra, pero me jugaron, sí, porque por más mentalizado que uno va, los nervios juegan en contra, y bueno, la suerte estuvo de mi lado, la suerte estuvo de mi lado. Es que es un poco de estrategia y es un poco de suerte también, ¿no? Porque eso de girar la ruleta y que caiga y que no pierdas nada y que puedas seguir comprando vocales y llegar ahí hasta el último momento, y también la estrategia de tus compañeros, ¿no? Las otras dos personas, Antonella y Santiago, que estaban ahí, que te la tenían que hacer fácil para que cuando llegara tu turno pudieras jugar mejor. Sí, sí, es increíble. Aparte, no empecé de la mejor forma jugando, por los que vieron el programa vieron que caí varias veces en pierde el turno, en quiebra, y a medida que los demás también fueron cayendo en quiebra, diciendo mal la consonante, me fueron también llevando y ayudando en ese sentido a poder descubrir los paneles. Matías, cuando uno está ahí, ¿está pendiente del error o del acierto que hacen los demás o está pendiente de uno? Y yo fui mentalizado, como te dije, y fui pendiente de poder ganar, y quedé mirando siempre el panel, intentando resolverlo de antemano, cuando yo no me tocaba jugar, y bueno, fui con esa intención. Entonces, está, fue así, fue así y se me dio. La verdad que no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y desde que llegamos hoy de mañana en Palme Olmos, que estamos acá esperando, que vengan todos los vecinos a saludarte, se acercan, te felicitan. ¿Todos vieron el programa? Todos vieron el programa. Cuando llegué ayer, la verdad que me felicitaron. Fue un festejo hasta tarde, tarde en la noche, y no me podía creer. Los mensajes que tengo, todavía no los he podido ver. Es increíble, y que es un día normal para mí hoy. Tengo que ir a trabajar ahora en un rato, y bueno, yo sé que no va a ser igual a todos los días. Y vos que sos maestro, que estás en contacto con alumnos, con colegas, ¿te escribieron tus compañeros de la escuela? Sí, sí, sí. El grupo, que tenemos un grupo de WhatsApp en la escuela, ardía. Escribieron todos. Vaya, un saludo para mis compañeros. ¿En qué escuela trabajás? Trabajo en la escuela número 236, República del Perú, en Carrasco del Sauce. Y bueno, tengo tercer año. Trabajo en la tarde, y estaban tan emocionados como yo. Sí, sí. La verdad que geniales mis compañeros, son geniales. Y ahí cuando te vean tus alumnos, van a tener al ídolo al lado, ¿no? Sí, un poco sí. Ya también recibí un mensaje, obviamente, al trabajar ahora con este año atípico, por plataforma y por WhatsApp, ya he recibido mensajes de alumnos diciendo, maestro, te vi en la tele. Y bueno, lo he tenido ahí, para contarles bien cuándo llega ahora. Yo creo que hoy te van a prestar mucha atención, hoy enseñarles algo difícil, porque hoy te van a estar prestando más atención que nunca. Ahí te saludan los vecinos, todos pasan tocándote bocina. Matías, sos furor. Soy furor, soy famoso, y no lo esperaba. La verdad que no lo esperaba. No es mi forma de ser, pero bueno, hay que disfrutarlo, y bueno, bienvenido sea. No esperabas ni el reconocimiento, y sin duda que tampoco tanto premio, ¿no? Porque sí, te fuiste mentalizado para hacer algo de plata, para cambiar la moto, pero te llevaste plata, TV Smart, y auto, y camioneta. La verdad que iba mentalizado para ganar plata. La camioneta es algo que uno tiene en mente, pero piensa que no puede suceder, que quizás no pueda suceder, y sucedió. Y la verdad que es por eso que todavía no caigo en que haberla ganado. No sé por qué, pero está. Y la emoción que vivían Rafa y Roxana ahí al lado tuyo también se potenciaban, ¿no? Yo creo que ellos cayeron antes que vos, a vos te costó un poco más. Me costó bastante a mí, y ellos estaban re emocionados, y yo no podía creerlo, y fue genial eso, ese momento fue genial. La verdad que estaban muy, muy emocionados ellos. Matías, ¿ya sabés qué vas a hacer con los premios? Y bueno, he pensado muchas cosas, pero creo que si lo gané es porque realmente me lo merezco, y realmente es para mí, entonces lo voy a disfrutar, voy a aprender a manejar, y voy a ver si puedo andar en ella. Me encanta, me encanta. Serás el furor, ya sabemos que cuando veamos la cherry por acá, es tuya, es Matías, te va a saludar la gente, aguante todo, me encanta. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, gracias por venir, y bueno, a seguir disfrutando este momento, que es increíble. Y yo creo que tenés que compartir parte del premio con tu amigo, que tanto te insistió, ¿no?, para que vayas a jugar. Sí, sí, obviamente, mi amigo va a... Por favor, no llevarla a algún lado. Mi amigo va a tener que ir a algún lado, y va a tener que quizás traer la camioneta, para poder salir a andar. Me encanta, bueno, felicitaciones Matías. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y mucha suerte hoy con tus alumnos, que vas a ser el CRA. Sí, un saludo para ellos también, que no me olvido de ellos, y bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Un día totalmente emocionante. Bueno, amigos, acá teníamos a Matías, el primer ganador del auto, impresionante, la verdad, cómo jugó, la suerte que tuvo, y lo que se vivió ayer. Los que vimos el programa estábamos, les juro con... Yo estaba, te juro, los nervios en la garganta, sentía, porque no podía creer. Cuando vi que Rafa decía, ¿querés saber el premio? ¿querés saber el premio? Mirá, el sol, yo dije, se gana el auto, me muero. Y así fue. Así que, felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, y la verdad que increíble. Como lo digo, lo repito, increíble, estoy abandonado, sin creerlo aún. Muchísimas gracias, Matías. Seguimos con ustedes, amigos. Divino. Abrazo grande. Nos mandamos un beso grande. Qué divino. Y como dice él, tenía que ser para él. Tenía que ser para él, y también... Cuando estés, no hay ningún lugar. Una de las charlas que seguramente va a tener con sus alumnos va a ser que, bueno, no empezó bien en el juego. Y la vida es así, a veces no empezás bien en el juego, pero el resultado puede ser... Mantener la confianza hasta el final. Claro, por supuesto, por supuesto, qué lindo. Bueno, linda también la visita de nuestros amigos de Ciflato.